Bienvenidos a la casa de las historias. En esta ocasión, les narraremos la fascinante historia de Tutankamón, el niño rey del antiguo Egipto y su fascinante legado. En este vídeo, nos sumergiremos en las arenas del tiempo para explorar la vida de este joven rey, quien ascendió al trono a una edad temprana y dejó una marca indeleble en la historia egipcia. Descubriremos cómo este joven monarca restauró el culto a los antiguos dioses egipcios, revirtiendo las reformas religiosas de su padre, Akenatón, y analizaremos el tesoro encontrado en su tumba en 1922, que desató una ola de fascinación en todo el mundo. Acompáñanos en este emocionante viaje por el antiguo Egipto y descubre los secretos que rodean la vida de Tutankamón. Tutankamón, cuyo nombre significa imagen viva de Amón, fue un faraón del antiguo Egipto que gobernó durante el final de la dinastía 18, dejando un legado que trasciende el tiempo y sigue cautivando a la humanidad hasta el día de hoy. Nacido alrededor del año 1342 a.C., Tutankamón ascendió al trono alrededor del año 1334 a.C., cuando tenía sólo 8 o 9 años, y gobernó hasta su muerte en el año 1325 a.C. La infancia y la crianza de Tutankamón estuvieron marcadas por una combinación de esplendor y turbulencia. Nacido en la próspera ciudad de Tebas, era hijo del faraón Akenatón y una de sus esposas secundarias, posiblemente Kille Otaí. Desde su nacimiento, Tutankamón estuvo inmerso en la opulencia y el lujo propios de la realeza egipcia, pero también en la intriga y la incertidumbre política que caracterizaron el reinado de su padre. Cuando Tutankamón tenía aproximadamente nueve años, la muerte prematura de su padre, Akenatón, marcó un punto de inflexión en su vida. Con la desaparición de su padre, Tutankamón ascendió al trono de Egipto en medio de la incertidumbre y la inestabilidad política. Aunque su reinado fue breve, la influencia de su entorno durante su infancia y adolescencia moldeó su visión del mundo y su estilo de gobierno. Durante su reinado, se cree que Tutankamón fue asistido por consejeros y funcionarios de la corte, incluyendo al visir Hai, quien finalmente sería su sucesor y probablemente también era pariente. A pesar de las circunstancias inciertas que rodearon su ascenso al trono, Tutankamón logró restaurar el culto a los antiguos dioses egipcios durante su breve reinado, revirtiendo muchas de las reformas religiosas implementadas por su padre, Akenatón. En cuanto a su vida personal, se sabe que Tutankamón contrajó matrimonio con su media hermana, Ankesenamón, con quien concibió dos hijas que murieron, la primera a los cinco o seis meses de embarazo y la segunda poco después de nacer. Este aspecto de su vida realza la complejidad de las dinastías faraónicas y las relaciones familiares dentro de la realeza egipcia. La vida de Tutankamón estuvo marcada por la enfermedad y la fragilidad. Se cree que sufrió varias dolencias, incluyendo malaria y una deformidad en el pie, posiblemente resultado de consanguinidad dentro de la familia real. Estas enfermedades podrían haber contribuido a su muerte prematura, que ocurrió cuando tenía aproximadamente 18 años, lo que pone de manifiesto los desafíos y peligros que enfrentaban los líderes de la antigüedad, incluso aquellos nacidos en la cúspide del poder. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte del arqueólogo británico Howard Carter en 1922 fue un acontecimiento que conmocionó al mundo y cambió para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. El tesoro de Tutankamón no solo consistía en objetos materiales de gran valor, sino que también ofrecía una ventana hacia la vida y la cultura del antiguo Egipto, proporcionando valiosa información sobre sus creencias religiosas, prácticas funerarias y habilidades artesanales. La máscara funeraria de oro macizo, que cubría el rostro del faraón, es uno de los hallazgos más icónicos de la tumba de Tutankamón. Esta obra maestra de la orfebrería egipcia representa no solo la habilidad técnica de los artesanos de la época, sino también la creencia en la vida después de la muerte y la importancia de preservar el cuerpo del faraón para la eternidad. La meticulosa elaboración de esta máscara evidencia el profundo respeto y veneración que se tenía hacia los faraones como seres divinos. Además de la máscara funeraria, la tumba de Tutankamón albergaba una gran cantidad de tesoros, incluyendo joyas, estatuillas, armas, herramientas y objetos personales del faraón. Entre los artefactos más destacados se encontraba el magnífico trono de madera dorada, que representaba al faraón sentado en un asiento con forma de león, simbolizando su poder y autoridad. Estos objetos ofrecen una visión detallada de la vida cotidiana y las creencias de la elite egipcia de la época. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón no solo tuvo un impacto en el ámbito académico y científico, sino que también inspiró a artistas, escritores y cineastas de todo el mundo. La figura de Tutankamón ha aparecido en innumerables obras de arte, literatura, cine y televisión, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la grandeza y el misterio del antiguo Egipto. Su legado perdura como un testimonio de la magnificencia y la intriga de una civilización que sigue fascinando a la humanidad en el siglo XXI. La historia de Tutankamón ha sido contada y reinterpretada una y otra vez a lo largo de los años, y su imagen ha sido reproducida en una variedad de medios y formatos. Desde películas de Hollywood hasta novelas de misterio, la figura de Tutankamón sigue capturando la imaginación del público y manteniendo viva la fascinación por el antiguo Egipto en el siglo XXI. Su influencia perdura como un faro de conocimiento en medio del vasto océano del tiempo, recordándonos la grandeza de una civilización perdida y la fragilidad de la vida humana ante el paso inexorable de los siglos. Durante muchos años, persistieron rumores sobre la existencia de una supuesta maldición del faraón, posiblemente alimentada por periódicos que buscaban ventas en el momento del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Esta maldición se cimentaba en las supuestas muertes prematuras de algunos de los primeros en entrar en la tumba, siendo el más destacado de ellos el mecenas de las excavaciones, Lord Carnarvan, quien falleció el 5 de abril de 1923, apenas cinco meses después del descubrimiento del primer escalón que conducía a la tumba. La causa de la muerte de Lord Carnarvan fue una neumonía acompañada de erisipela facial, una infección estreptocócica de la piel y los tejidos blandos subyacentes. El conde había sufrido un accidente automovilístico en 1901 que le había debilitado la salud, y su médico le recomendó un clima más cálido, lo que lo llevó a Egipto en 1903, donde desarrolló un interés en la egiptología. El estrés de las excavaciones, combinado con su débil salud, exacerbó la infección de la piel, que finalmente desencadenó en neumonía. A pesar de estos eventos, un estudio mostró que de las 58 personas que estaban presentes cuando se abrieron la tumba y el sarcófago, solo 8 murieron en los 12 años siguientes. Howard Carter, el arqueólogo que lideró las excavaciones y descubrió la tumba, murió de linfoma en 1939 a la edad de 64 años. Entre los últimos sobrevivientes estuvieron Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvan, quien fue una de las primeras personas en entrar en la tumba después de su descubrimiento en noviembre de 1922 y vivió durante otros 57 años hasta su muerte en 1980. Además, el arqueólogo estadounidense John Orakin Amen, quien estuvo presente en el evento, falleció en 1961, 39 años después del descubrimiento. Estos acontecimientos desafían la creencia en la maldición del faraón como una explicación lógica para las muertes prematuras asociadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Más bien, las circunstancias específicas de cada individuo y su salud previa jugaron un papel crucial en sus destinos, y la idea de una maldición parece ser más una creación de la imaginación popular que una realidad científica. En conclusión, la historia de Tutankamón nos ofrece una ventana única hacia el antiguo Egipto y su misterioso mundo. A través de sus logros como faraón y el legado dejado en su tumba, continuamos maravillándonos con la grandeza y la intriga de esta civilización perdida en el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por la vida de Tutankamón y de su impacto en la historia egipcia. No olviden suscribirse para más contenidos fascinantes sobre la historia en la Casa de las Historias. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura por el Antiguo Egipto. Hasta pronto.